Son detenidos cinco temidos miembros de la Mara MS-13 en el sector de Colomoncagua, Intibucá. De nacionalidad hondureña y salvadoreña, estos se dedicaban a asaltos a mano armada en el municipio de Colomoncagua, Intibucá, en el sector fronterizo con la hermana República del Salvador, pues mantenían aterrorizado al lugar. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, mediante una operación de allanamiento por orden judicial en la aldea Santa Ana, en el municipio de Colomoncagua, en una acción conjunta con las Fuerzas Armadas, pues le dieron detención a esas personas que responden a los nombres de José Luciano Sánchez Vázquez, de 29 años de edad, alias José. También detuvieron a Rubén Alvarado Llanes, de 20 años, alias Rubén. José Marvin Argueta Pérez, de 23 años, de nacionalidad salvadoreña, alias José también. También detuvieron a David Antonio Argueta Pérez, de 21 años, también de nacionalidad hondureñas. A Modesto Sánchez, de 48 años de edad. Dos de estos, pues tenían armas de tipo escopeta, un arma de fuego tipo pistola, un arma de fuego tipo revolver. También tenían 43 cartuchos de escopeta calibre 12, sin percutir. También se les fue decomisado cartuchos de calibre 9 milímetros sin percutir. También calibre 38 sin percutir. Y estas personas, repito los nombres, fueron detenidos José Luciano Sánchez, Rubén Alvarado Llanes, José Marvin Argueta Pérez, David Antonio Argueta Pérez y también Modesto Sánchez. Esto, pues, en posesión de arma de fuego, todos miembros de la pandilla MS-13 en el sector de Colomón Cagua, Intibuca. Algunos de nacionalidad hondureña, otros de nacionalidad salvadoreña. Después de esta noticia, seguimos con más. Tenemos...